Voy llegando de vuelta con un sirvido entre los labios A este pago que hundida venía por el gusto de andar andando Parece que sufriera de mi tristeza mi fe que salió Que me espanta el silencio con la voz siempre al ir llegando Una huella es el recuerdo y otra es el olvido que duele tanto Y entre el olvido y recuerdo los años heredos fueron pasando Como la lluvia, todas las cosas que me ha quitado Que pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó La 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 la, una huella de pena, somos que nos ha ido a los dos Ya tan solo esta fe Lo que hace un tiempo fue a mi rancho Hasta el lomo del lucho no tuve la vista que se ha ganado Vamos, vamos mis flechas, vamos mis airos, vamos andando Un camino de ausencia, los dos juntos nos abre el paso Una huella es el recuerdo y otra es el olvido que duele tanto Y entre el olvido y recuerdo los años heredos fueron pasando Ah, vaya vida, todas las cosas que me ha quitado Que pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó La, 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 la Una huella de pena, solo queda salido a los dos ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando chacalera comienzo a cantar Para de ser, para de ser, la chacalera de nuestro señor Claro que sí, claro que sí fue ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando mi rato volvamos al ron En un rolín, en un rolín Que saca robo también de mi sol ¡Eso es por mí, eso es por mí! ¡Bravo! 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 Afiando medio tiempo en mi marcha Tal vez, para vos dos, para vos ¡Ya voy así, yo sentí un salado! ¡Pudo mejor, pudo mejor! Cuando se ac солmso a cantar ¡Palecer, para lecer! ¡Panteflower de nuestro señor! Claro que sí, claro que sí, claro que sí Yo he hecho al planche un alero especial Para bailar, para cantar Para caminar en el mundo y así mi canción ¡Venga a pensar! 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 Si a un aguacuito pudiera venir, fúe que pedir, fúe que pedir Pero como dice que Dios no hubiera, ya de venir, ya de venir Voy a caer atrás, voy a soltar y voy a crecer, voy a crecer Y a tragar el derecho, Señor, claro que sí, claro que sí fue Bravo, bravo